Tras el lanzamiento de la campaña Caribe Mexicano lo mejor de dos mundos que busque reactivar los destinos turísticos de Quintana Roo y gracias a la certificación en protección y prevención sanitaria en instalaciones turísticas desarrollada por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y que a la fecha cuenta con más de 5.990 empresas registradas, así como el sello Safe Travels, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el Caribe Mexicano es considerado un ejemplo para otros destinos que buscan también reabrir al turismo. Durante este mes, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ha participado en conferencias virtuales y paneles para la industria turística de Brasil, Colombia, Panamá, la Federación Internacional de Asociaciones de Ejecutivas de Empresas Turísticas y la Asociación Mexicana de Mujeres y Empresarias Capítulo Cancún, donde ha presentado la reactivación del Caribe Mexicano. Para continuar con la promoción turística, a partir de este lunes 22 de junio, inició la campaña digital para el segmento de clubes vacacionales, con la finalidad de detonar uno de los segmentos que reaccionan rápidamente después de una contingencia, con el mensaje Caribe Mexicano a mi segunda casa, donde se muestran atractivos del destino e imágenes de infraestructura hotelera. Asimismo, la campaña digital Caribe Mexicano lo mejor de dos mundos, que fue lanzada el 28 de mayo pasado, ha obtenido un total de 438.975, visitas de los videos publicados en Facebook, Instagram y Twitter, con más de 35.000 interacciones y más de 3 millones de personas alcanzadas en las primeras dos semanas. Con imágenes de Joel Polo, informo para Notivision, Celia Fernández. Gracias. 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 Gracias.